En las últimas horas, las amenazas de la llegada de una tormenta geomagnética severa ha causado preocupación en el mundo después de que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA en inglés, de Estados Unidos, alertara que se acercará a nuestro planeta Tierra después de que una serie de erupciones solares y eyecciones de masa coronal, CME, por sus siglas en inglés, comenzaran el pasado 8 de mayo. Cabe mencionar que esta es la primera vez desde enero de 2005 que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta geomagnética G4, la segunda más alta en una escala de 5, según informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. La tormenta solar que impactará a la Tierra durante los días 10, 11 y 12 de mayo se originó debido a que la mancha solar, identificada como AR3664, la cual es aproximadamente 15 veces más ancha que la Tierra, emitió una potente llamarada de clase X, la clasificación más alta. Una tormenta geomagnética es un evento natural que sucede cuando hay erupciones o explosiones en la superficie del Sol, desencadenando tormentas geomagnéticas al dirigirse hacia la Tierra, liberando energía en forma de radiación. Las consecuencias que provoca esta tormenta geomagnética son interrupciones en las señales de radio y satélite, por lo que se verán afectadas a las comunicaciones, las redes eléctricas y hasta las vías férreas. Sumado a ello, también puede suponer riesgos para las misiones espaciales tripuladas. Además, otra consecuencia es que provoca las conocidas auroras boreales, que podrían apreciarse desde distintos puntos en los que regularmente no se pueden ver. Los seres humanos estamos en peligro ante una tormenta geomagnética, conforme con el físico solar Luis Bellota a National Geographic. Estas tormentas no son tan peligrosas como se piensa y no representan una amenaza para la vida en la Tierra. Ocurren regularmente con distintas intensidades y solo en casos extremos se requieren medidas para proteger satélites o evitar vuelos cerca de los polos debido a la radiación solar. Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!